De crece, de crece, que el planeta perece Yo creo que un esfuerzo por tu parte se merece Es posible vivir más despacito No tengas tanta prisa, tómate un cafelito No tengas tanta prisa, tómate un cafelito Habla con este, habla con aquel Vete y se lo cuida si te ahorras el papel Pero vete caminando, perderás un poco peso Quizás los objetivos molen menos que el proceso Quizás los objetivos molen menos que el proceso Quizás los objetivos molen menos que el proceso De crece, de crece, que el planeta perece Podríamos viajar menos, ¿a ti qué te parece? Tanto bajo coste, oferta de fin de semana Los vetamos de feo dos, de madre a esta puta cana Y si hablamos de autovías, entonces ya ni te cuento Está todo el territorio alicatado de cemento No contéis con nosotros, para el próximo embarque Y este veranito de novelas en el paque Y este veranito de novelas en el paque De crece, de crece, que el planeta perece Come solo lo que por aquí cerquita crece Presas en diciembre, cómprate una mermelada No es que su producto fuera de su temporada Coños de la China, chirimoyas israelitas Cultiva o cerquita, aunque sea su urbanita Montar en un grupo consumo, buscar los agricultores Que no le echen pesticidas, su pequeña producción Poco a poco iré rotando las ventajas agraudables De poder por fin quitarse de los centros comerciales Has tenido de comprar en los centros comerciales Has tenido de comprar en los centros comerciales De crece, de crece, que el planeta perece De crece, de crece, que el planeta perece De crece, de crece, que el planeta perece Ecologistas en acción Con menos para vivir mejor Y aguantando el tío De crece, de crece, que el planeta perece